¿Sabías que puedes verificar el seguro de un auto a través de una plataforma móvil? Descarga la aplicación Inspector Ciudadano desde Panama Apps, das clic al botón Consulta de póliza. Allí podrás verificar si la póliza está vigente, con el solo ingresar el número de cédula y el que está al costado de la licencia de conducir, así como el número de la placa del auto que deseas verificar. En casos de colisión menor, la plataforma permitirá a las autoridades y conductores involucrados confirmar en muy poco tiempo el estado de las pólizas consultadas. Recuerda de mostrar una barra de color verde si la póliza está vigente o roja si está expirada o no se encuentra en la base de datos. Te invitamos también a que te registres ingresando tus datos en el app Inspector Ciudadano y así puedas contar con otros beneficios de usuario para facilitar tus consultas y contribuir con alertas y reportes a las autoridades. AIG, innovamos para ti.